Saludos raza pescadora, aquí estamos en el territorio de el gran amigo Betola, ya sabemos de la pesca urbana venimos a checar y a desglosar, dialogar con ustedes, todo lo referente a los torneos que se aproximan en nuestro vecino estado de Tabasco y en el de Campeche, les saludamos aquí cordialmente aquí, que tal amigo, como estamos, un saludo, bien bien, todo tranquilo, aquí estamos, vamos a entrar en materia como ya lo había mencionado, el tema del día es los torneos, bueno aquí el torneo que se avecina es el de frontera, de hecho Tabasco, la asociación de pesca de Tabasco ya lanzó su calendario es correcto, de lo que es la pesca, este primerito se inaugura con lo que es Centra, con los dorados de Centra que están organizando el primer torneo, Campeche todavía no tira su calendario, siempre lo, como a esta fecha siempre lo mandan, no lo han mandado, ahí no sabemos por qué saludamos al gran amigo Chema, de ahí organizadores de Chema Gómez, de este torneo de Jurel el gran torneo de Jurel, en frontera de Tabasco, les esperamos, es un gran torneo, hay que estar ahí presente para participar y ver esa magnitud del evento bueno antes de que sigamos, aquí la más mencional es que estamos en La Caleta en lugar de los mejores eventos, ya sea para agarrar el sábado y uno que otro robalo bueno, pues empezamos con el dorado de Centra, ¿no? ¿qué día es? va a ser el día 28, 29 y 30 de enero son tres días, ya sabemos que el primer día que es viernes es la recepción se da una cena por allá, para que los días sábado y domingo sea la salida sí, así es, la verdad sí está muy interesante lo que es la bolsa de repartir son 100 mil pesos al primer lugar no, perdón, 100 mil pesos a repartir primer lugar, bolsa garantizada de 50 segundo lugar, bolsa garantizada de 30 tercer lugar, 10 mil cuarto lugar, 5 quinto lugar, 3 mil de ahí, en adelante son puros artículos de pesca pero es bueno, es bueno estar interactuando ahí en esos torneos sabemos nosotros que aquí en Ciudad del Carmen tenemos grandes clubes, hay bastantes clubes que de hecho ya están confirmados que van a ir varias razas de aquí que se van para frontera ok, y también es importante destacar que viene el youtuber Eder Hernández, llega a frontera Eder Hernández si ustedes no lo ubican es el de vamos a pescar pescado es correcto, vamos a ver si lo invitamos para que venga aquí al territorio ya ha venido, de hecho va a venir del pescador urbano no bueno, para acá, bueno a la caleta no creo que venga pero si viene a Ciudad del Carmen si mal no recuerdo, el 1 y 2 de febrero va a estar por acá, dice que lo está invitando a un club de pesca no sabemos quién, no sabemos quién pero si va a estar por acá es una de las sorpresas que vamos a ver en frontera Tabasco, Centla si de hecho va a estar participando en lo que es el torneo de Centla inmediatamente se viene para acá Eder Hernández, vamos a pecar pecar acuérdense que el evento de Centla, Tabasco es Jurel esa es la temática de este torneo agarrar el Jurel más pesado, el más grande el que tenga las mejores medidas y proporciones ok, y también según el Flyer según dice aquí el Flyer que los primeros 100 inscritos van a tener una jersey de cortesía así que si no están inscritos dale, va a tener su jersey pues ese es el primer torneo que de una u otra forma nosotros sabemos tenemos en cuenta en Tabasco en Tabasco le repito la fecha 28, 29 y 30 de enero 28, 29 y 30 Centla, Tabasco esperamos que se inscriban y ahí estamos con ustedes ahorita continuamos ahorita continuamos con ustedes pausa y volvemos ok, ya estamos de vuelta aquí estamos en la caleta aquí seguimos caleta time aquí va a saludar mi hermano y amigo Betola a uno de sus grandes admiradores ok, aquí tenemos un saludo para Eric Cruz usted no lo ve pero está del otro lado tras bambalinas es un fan que curiosamente lo encontramos por acá Eric Cruz si quieres ir para acá para que la gente te conozca no, no quiere bueno, le da pena vino a tratar de engancharse con un tarpón sabemos que los tarpones como siempre hemos dicho tendrá 15, 20 enganches enganches pero para sacarlo puede ser que uno o dos bueno, continuando con la temática que estamos aquí nosotros sobre los torneos la siguiente es camarada ok, bueno y aquí según siguiendo el calendario lo que publicó Tabasco seguimos con Balancán el 18, 19 18, 19 y 20 de febrero este lo están organizando los Tigres de Balancán un saludo a don Carlos de Tigres de Balancán ahí estuvimos nosotros aprovechamos el viaje fuimos a pasamos a Balancán Tabasco visitamos el Popalillo el malecón que lo están reestructurando y la verdad se están organizando bien con el apoyo del gobierno del estado de Balancán del municipio de Balancán perdón y este ahí no decía don Carlos que hay un récord de un robalo de 11 kilos 200 que es el que se va a tratar de robar 11 kilos 200 el récord y este torneo es internacional porque participan los amigos de Guatemala que parte de algunos de Belice y también han venido otros participantes de otros países ok bueno dando seguimiento de lo que es de ahí seguimos con Zapata el 4, 5 y 6 de marzo lo organiza Club de Pesca Montecristo este Club de Pesca Montecristo de Emiliano Zapata también ya sabemos nosotros que es de de antaño ese torneo grandes torneos ahí participaban grandes clubes clubes perdón y también este nuestro amigo y querido que Dios lo tenga su santa gloria don Fer don Fernando ahí siempre participaba en ese torneo de de Zapata de Zapata bueno después de Zapata viene lo que es Ciudad Pemex 18-19 de marzo seguidito seguidito así es y eso lo está organizando Caimanes saludos a los Caimanes saludos a Caimanes y a todos los clubes de de Tabasco que se están poniendo las pilas para para organizar estos grandes eventos ok después de Ciudad Pemex viene lo que es Tenosique el 29-30 y primero de mayo Tenosique esto lo está organizando el municipio Tenosique Tenosique Tabasco el lugar del Pocho y de los quesos ahí se da bastante ese evento de quesos y el gran Pocho es un baile regional si también se pone muy bueno la verdad bueno pues acaba el de Tenosique inmediatamente piensa lo que es Conuta Conuta es el 13-14-15 de mayo ese lo está organizando los chucumites saludo al chino Alex y que saludo chinito a los chucumites y a todo a toda la raza pescadora de ahí de Tabasco ok de ahí nuevamente los dorados frontera 10-11-12 de junio dorados otra vez pero creo que este si va a ser de mar el de junio ok que creo no estoy muy seguro perfecto que va a ser enero a finales de enero creo que nada más en lo que es la parte del río si si hay que estar pendientes ahí sobre todo la creciente la creciente bueno termina el de frontera y empieza el Villahermosa Villahermosa el 1, 2 y 3 de julio hay las expectativas la verdad pues yo en ese aspecto no me ubico donde va a ser el lugar específico en Villahermosa a donde van a bajar pero si tenemos algunos pormenores por allá pues ya este se lo aplicamos si si me imagino que si para que tengan en cuenta ustedes esos torneos sinceramente ya saben que paramos por por lo de COVID pero que bueno que se están activando de nueva cuenta pues ahí vamos a darlo porque aquí hablando de torneos se hacía uno para diciembre pero de kayak así fue cuando participamos nosotros hace dos años nomás se hizo una vez fue el de ay como se llama curvina egman exactamente pero estuvo estuvo bien de hecho lo ganó uno del club de sicarios de escarcega saludo a sicarios saludos al curvinero loco de sabancuy tomás de tomás cámara saludos mi estimado ya te vamos a visitar por allá pescando la curvinita esa que nos enseña la poza exactamente ahí la tiene amarrada ya tomás de ok bueno termina hermosa y empieza te pitán te pitán va a ser 29 30 31 de julio pescadora deportiva de tabasco la asociación de pesca deportiva de tabasco ahí va ahí realizando ahí que no va a entregar el premio hasta el presidente de la república porque ya saben ustedes que de ahí es ok termina te pitán va a la palma es el 11 12 y 13 de noviembre ayer ahí en la palma se han dado buenos buenos ejemplares buenos ejemplares en la palma bueno ahí vean en la página que suben ellos en facebook ahí lo checamos acuérdense suscribirse en tarpones fishing club en el programa de tarpones podcast ahí estamos ahí estamos nosotros ahí nos buscan en youtube aprietenle la campanita para que le llegue la notificación la notificación ahí les esperamos para que ustedes estén pendientes y sepan también de todo lo acontecimiento de aquí ok bueno eso es eso es todo lo tornoe en cuanto en lancha en tabasco pero ahí está una creciente de 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 callaqueros de que valga la redundancia este callaquero que pesca en kayak valga la redundancia entonces ha estado mucho y ya le dieron su espacio en cuanto a eso y el primero en tabasco que va a ver es en jonuta el 7 de mayo lo organiza el club chucumite 7 de mayo hoy que el chino también ya le ha dado 7 de mayo no se le olvide es en kayak en kayak aquellos callaqueros para que vean para que vean que también van a tener el torneo como como se llama el torneo donde fuimos en chamotón de kayak que fue más adelante chamotón este fuimos a moquel moquel ahí estaba el chino que ganó un cuarto lugar algo se llevó no sé si el tercero cuarto lugar ahí estaba el chino fue uno de los últimos torneos que hubo el último de ahí en fuera se suspendieron bien participado ese lo organizó nuestro amigo el de campeche Tomás 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 Nava Tomás Nava no pero creo que fue la asociación fue la asociación ok pero de todas maneras saludo Tomás Tomás Nava el negrito ahí estamos pendientes ahí estaba de juez estaba Gerardo Mech este estaba el presidente de la asociación de Moster Gerardo Mech de Moster Fish de Moster Fish hay gran amigo saludos Gerardo bueno el otro torneo en Callagua en Villahermosa el 21 de agosto pescadora deportiva de Tabasco ahora ve que padre la asociación ya está haciendo su torneo de kayak que padre vamos a esperar aquí a Campeche cuando nos tira el calendario el calendario pero también lo publique Campeche aquí lo vamos a estar pasando de sus torneos para que estén pendientes y para que también los que quieran participar en estos eventos ok bueno entonces de ahí sigamos con torneos infantiles Tepetitán el 2 de abril pescador deportivo de Tabasco la asociación está organizando el 2 de abril en Tepetitán perfecto para que vean que los chavitos también tienen sus torneos no se quedan atrás ahí están ellos como el futuro de grandes pescadores deportivos deportivos con caña y ahora de ahí vamos con Jonuta el 30 de abril por Chucumite otra vez el chino dando las suyas eso 30 de abril Jonuta Club Chucumite ok tenemos el evento el campeonato nacional de robalo fecha 27, 28 y 29 de mayo federación nacional de pesca la federación nacional está organizando el torneo es federación nacional es el que está organizando ese torneo 27, 28 y 29 de mayo exactamente de robalo son torneos muy buenos torneos en la cual de una u otra forma siempre hay muchos participantes muchas sorpresas grandes eventos no se van a arrepentir no se van a arrepentir bueno esos son todos los torneos que este kayak infantiles ah mira aquí también está el de orilla orilla frontera otra vez dorados es el 12 y el 13 de agosto playa por definir todavía no tiene la playa todavía pero ya hay un torneo de orilla yo creo que no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años que le hicieron hasta el faro ok en esa parte no sé si si lo vuelvan a hacer por allá para aquellos que le pasa como a mí que en la lancha se marea de orilla si ahí tenemos grandes anécdotas nosotros hemos pasado por grandes anécdotas aquí estamos en el territorio lo vuelvo a repetir el territorio de pescado ando con metola el gran el gran pescador urbano ok dale el de otra fecha paraíso 17 de julio eco pesca y barracudas igual playa por definir apenas suban ellos la playa ya ya le avisamos en la página sigan sigan la página de tarpones club ahora la garza que quieren salir en el video ok de ahí sigue la otra fecha que es Sánchez Magallanes va a ser en septiembre todavía no está confirmado y va a ser por eco pesca barracudas igual playa por definir esperemos que todos estos eventos se lleven a cabo esperemos de que ya nos siga incrementando lo del COVID pero pues ahí estamos ahí estamos pendientes para avisarles a ustedes bueno esos son todos los los torneos que va a haber en Tabasco lo único que tenemos de Campeche es lo que va a haber en Palizada en Palizada tradicional Palizada el pueblo mágico de Palizada donde está el récord 10 kilos 400 200 creo que es el récord de 10 kilos 600 que fechas son mi estimado el día es 8, 9 y 10 de abril 10 de abril 8, 9 y 10 de abril Palizada le espera con los brazos abiertos y un rico chocolate 14 torneo internacional de pesca deportiva del robalo así se llama primer lugar 200 mil bolobanes escuchen segundo lugar 100 mil bolobanes y tercer lugar 50 mil bolobanes es un torneo que da bastante dice las las 200 primeras inscripciones jaser jersey playera de regalo playera de regalo a las primeras 200 inscripciones ahí dice no dice cuánto cuesta la ponen el los números del teléfono ponen el teléfono la cuenta pero no no dice ah no miento soy chismoso aquí está dice preinscripciones 1600 federados 1400 día del evento inscripciones 1800 y federados 1600 así que si eres federado ya tienes tu credencial ya te ahorraste 200 pesos para empezar exactamente los que no se han federado hay que checarlo para que saquen es importante que uno se federe para que la federación tenga un registro de cada uno de los pescadores que que hay en lo que es el estado y ya en base a eso a ellos se le pueden dar pues pueden negociar lo que es algunos recursos de negociar en tienda de pesca porque igual tiene pesca más que nada en Campeche aquí en Carmen la verdad no sé pero en Campeche si hay tienda de pesca y alguno está estudiando que si presentas tu credencial como federado te aplican un descuento un descuento del 10% o el 15% mayormente bueno ahí si no sé cuánto pero si sé que te aplican que si te aplican un descuento ¿cómo es la expectativa mi estimado? pues la verdad se ve buena tabaco siempre ha aventado muy buenos torneos ha sido consecutivos y la verdad buena pesca a pesar de lo que se había estado diciendo con terceras personas que caigan sobre explotación de más que nada del robalo pero si aún con todo eso hay buenas capturas para esta temporada siempre es la temporada del robalo pero pues siempre hay que hacer con concientizar a la gente si ya ya una de las partes primordiales de la pesca del sábalo del tarpón que ya lo pescan y liberan nada más pesan toman foto lo están liberando pero hay en el norte por acá todavía en algunos en algunos pero ya ya va en pie en el norte y en cancún creo que fue uno donde en el colgadero que se decía de antes ya no se puede ya no se exhibe el pez sino se exhibe una manta donde estaban las características del sábado que se liberó ah ok perfecto ahí mismo estaba ya se aplica lo que es el catch and release en lo que es este el torneo de pesca la verdad eso es muy bueno pues aquí estamos dándoles pormenores de los eventos de palizada campeche y de nuestros hermanos de tabasco esperemos de que cuando menos algún club de aquí de ciudad carmen cheque las fechas y pueda participar vamos a tratar también nosotros aquí de tarpones fishing club de estar en algunos de los torneos y vamos a tratar de cubrir algunos eventos y cubrir algunos eventos ahí para darle información saludarles por allá saludamos a toda a todos los clubes a toda la banda y a toda la raza pescadora no mencionamos para que no se nos se escape ninguno pero todos saludos para todos sabes que estamos en contacto con ellos aquí mire como dice el gran betola estamos en su territorio y ya ya nos dimos cuenta de que ya empieza más gente a participar en esta pesca urbana así sí ya hay más más gente que viene no recuerdo el nombre de un compañero que siempre viene a calar sus sus señuelos y sube las fotos donde ah ignacio nachito ignacio 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 tuvo una temporada que aquí no lo sacaban de la carrera es barrera de pedido ignacio barrera creo si algo así el mundo en el bajo mundo de la pesca lo conocemos si habíamos topado por ahí varias veces así que bueno la verdad hay que ser con seguir haciendo conciencia de de todo esto ok pues la verdad nos da un gusto volverles a transmitir cosas importantes sobre la pesca sabemos que a todos los aficionados como nosotros nos llena de satisfacción pero aquí estamos les saludamos ¿se acordó? no no a ver aquí vamos y hacemos una pausa una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes estamos pendientes aquí estamos de nueva cuenta para hacerle la invitación de que nos sigan en la página de facebook tarpones fishing club y también en la página de youtube busquen ahí tarpones podcast si y aquí tenemos a nuestro gran hermano y compañero el pescador urbano Betola sigan a sus páginas aquí tiene sus redes bueno aquí ya por último ya para finalizar este para hacerle la invitación que nos sigan en nuestras páginas en facebook ya lo conocen ustedes caleteando perdón perdón pescando ando con Betola cantera caleteando ando pescando ando con Betola este pues estamos igual lo que es youtube estamos en tiktok estamos en instagram eso es todo ahí donde quieran videos cortos en tiktok instagram ya saben las fotos algunos videos y todo suscríbanse no les cuesta nada es gratis nada más aprietenle a la campanita y volver a hacer la invitación los que gusten quieran interactuar con nosotros localicen nos hay te ahí vamos a esta vez si vamos a poner los teléfonos porque la próxima en el primer video dijimos que iban a poner los números telefónicos y no lo aplicamos pero si esperemos que no nos escape localicen o comuniquense con nosotros y para que vengan interactuar en la en esta gran fiesta de tarpones podcast para que de una otra vayan vayan ustedes este promocionando sobre todo lo que sus tiendas y sus artículos de pesca sus souvenirs es completamente grande es nada más de por amor por compañerismo y le echamos ganas aquí estamos un saludo hermano volverte otra vez aquí compartir la mesa contigo la verdad que es igualmente satisfactorio y nos vemos para la próxima es una pipa de la buena suerte de me la regaló mi hijo este pablo aquí la andamos es una pipa que esperemos que no para nada ni fumo ni tomo pero como es la suerte pero aquí la andamos es y fíjate que la vez pasada la vi me estaba preguntando pero se me pasó y ahorita me voy a ver que la sacate otra vez está buena la cosa es como se le llama cliché maníes ajá puede pudiese ser pero aquí estamos con nuestra pipa que va a aparecer en los videos primeramente dios aquí estamos saludos bendiciones para todos cuídense